bien aquí estamos con los amigos suscriptores y dándole la bienvenida a otro vídeo ya que diosito nos ha regalado un día más de vida así que estamos con todos los ánimos puestos y decirles de que no se angustien no se aflijan no se preocupen que aquí venimos con más diversión y pues vamos a pasar por acá a casa de noemí donde ella nos va a dar una cordial bienvenida especialmente aquí a ustedes dándole gracias a dios por darnos un día más de vida y por permitirnos pues nuevamente respirar aire fresco y ver la luz del sol y decirle a ustedes todos ustedes acá muchachos muy bienvenidos aquí a mi hogar y allí también a los amigos suscriptores pues como ya saben ya les he dicho que siempre porque aquí está mi humilde casa o cuando ustedes nos quieran visitar pues aquí le daré posada así es exactamente y no está el mero maestro usted no no está él porque ahorita de mañana irá a trabajar ya los acercamos a navidad quien quita le anda comprando unas jucanas todas ah el estreno un estreno ya los acercamos dice chepito ya estamos chepito porque este mes este mes pues ya es ya despidiendo ya pues así de que nos vamos a incorporar ahí pues aquí tenemos la presencia de de caro así es de noemí de chepito marielita y carmelo y aquí a su servidor presente pues que ahora le ha tocado y el trabajo pues de andar las cámaras así de que allí me van a disculpar si hay una toma pues y les agarro no más así a la mitad y también tenemos la presencia de benjamín que por aquí está también de la cámara aquí estábamos trabiendo estaba recibiendo donativos hoy para esta fecha tiempo a una imagen mire a este lo mismo le ha pasado que usted en el ojo no me lo estaba arrascando jugarme me mandó una imagen que dice estaba que están recibiendo donativos pero menos que sean chuchos y gatos ya estoy por dónde va ese donativo cerdo hoy para navidad nosotros queremos donativos de vaca ya vaca ya no mucha carne hemos comido cuando fue eso fue para el cumpleaños de Cuba que ya no están comenzando a ver pues agradecerle y decirle que estén pendiente ahí de nuestro video pues nosotros los vamos a encargar de llevarles allí alegría al inicio de nuestro video y decirles de que pues no se pierdan ninguno porque ahorita va a comentar de este volado comienza ahorita vamos a traer pues siempre lo que nosotros acostumbramos a enseñarles nuestros lugares la naturaleza los paisajes bonitos que diosito nos tiene acá en nuestro lugar exacto y está comiendo las semillas jose y chepito y que es lo que anda haciendo chepito comiendo las semillas las noves escondiendo bueno muchachas si quieren pues vamos a salir a caminar bueno también yo quiero dar la bienvenida a los amigos bueno pues carolina tiene algunas palabras ahí que decir pues primeramente darle gracias a mi diosito por regalarles un nuevo día de vida a todos y también pues darle la bienvenida a nuestros amigos que soy todo ajá a un nuevo video yo tengo el adorno a un nuevo video y que no se pierdan ninguno de estos videos que haremos este día viernes exacto exacto y pues no sé si ustedes allí Mariela ya le dieron el sentido pésame allí a la cara pues este que me siento mucho chocado me ha morido el pajarito ha morido Marta es bueno no morido si ese que dijo y la noemide noemide mira es que esta no ha comido esta está comido ayote ayote o ha visto quizás es que Jose esta comiendo las semillas y esa es comida y chepito chepito se pero chepito seria dale agarró que como él le cubrió las semillas. La palabra morido es para cubrir hasta ahí un spray. Un spray, morido. ¿Qué dicen muchachas? Si para el muerto vamos a hacer sopitas de frijoles. No, yo diría que sopa menudo. ¿Qué le ha gustado la sopa menudo? Yo decía que vamos a seguir con la gallina. No, vamos a hacer sopitas de frijoles, pero para eso tenemos que buscar la leña primero. No hombre, y miren, yo les dejo una propuesta allí, pues no sé qué digan ustedes. Ajá, no sé qué digan ustedes. Y si hagan un garrobo que está por allí y lo hagan en amor en seco. Uy, qué chico. ¿Y no lo han visto? Ah, la puya. Miren, me chito para arriba voltea a ver. Ay, me he venido. Está descualquizado hasta allá. Ya dijeron asoleando ese carmelo. Así que dicen muchachos, caminamos, nos vamos. Vamos a buscar leña. Este no es mío, hombre, solo hay ganas de ir a caminar. ¿A dónde tienes? La verdad es para que los muchachos puedan tirar unas carillas en los muchachos también. No, y así también les mostramos a los amigos suscriptores. Más cómodo. Así a los amigos suscriptores también les mostramos ahí este... ¿Vamos a buscar un corvo? Les mostramos ahí algo porque... ¿Tapadera? Ya me chito, amigo. No, me chito. No, me chito. Es que... Mira ahí para... No deja el corvo, es lo primero. Y para el asunto de la comida, tiene esta padera para la... Para la olla. Para la olla, ¿sí? Para ahora ya andamos. Tiene también ahí así los amigos que siempre nos apoyan. Así como en el Go Play, también que lo hagan en El Salvador Go y el Go Entretenimiento. Exactamente, así de que aquí seguimos pues... Conversando con los amigos suscriptores del Go Play, así de que vamos a emprender ahí el camino. No sé si vamos a ir a Tres Leñas, ¿no es mí? Para... Para hacer los ajolitos. Para preparar el almuerzo, porque también pues es de ir pensando en todo. No, es chivirisco, vamos a ir a un año. Chivirisco, chivirisco. Mira, Noe, ¿por qué no dejas aliñando los frijoles a... A una, que es que haya aliñando. A Mencho, Menchito, ¿qué opina usted? Aliñando los frijoles. ¿Aliñando los frijoles? Está bueno. Bien. Sí, alinean. Está bien entonces. A lo último, Diego. Pues a lo último, estamos allí, Diego. No, me aliña bien, no puede dar contiempo. Un carmelito chulo. Uy, Menchito. Uy, uy. Sí. Ajá, yo lo quedo cocinando. Él quiere quedar cocinando. Le quiere cocinar a la Noe. Sí. ¿O a todos? A todos. Ah, vaya. Qué bondadoso. Claro, y usted no quisiera preparar ahí un platillo. Que diga, comer un platillo allí preparado por Carmelito. Es que era Noe, me quiere cocinar a Noe. No, porque le cocinó a todas. Aquel día nos hizo un café, ¿eh? Pero, ¿qué café más rica que había hecho? Sí. No, si Menchito se la sabe. Aquel día tomamos café, un café bien rico. Como que en Pelorio estaba. Carmelito puede hacer café para la sopa, no puedo. ¡Ah, me crean riquístimos! Estaba rica la cocina. No, ese día no estaba. Sí. No, ese día no hizo carmelito. Oye, no. No, es que el problema... Oye, no. ¡No, no! ¡No, no! No hizo carmelito. No, y como, mire... Carmelito de una mentira no lo hizo carmelito. Sí, sí, mire, pues, Caru, usted tiene que estar consciente también porque los años van calando y lo que le dije a la Mariela es cierto. Sí, sí, tienes razón. Caldo de no, caldo de gallina vieja, más bueno. ¡Ana, eso sí! ¡Ay, eso sí! ¡La verdad! Hagámosle la pregunta a Menchito. Menchito, ¿qué opina usted ahí del caldo? ¡Ah, no! ¡Hombre, doctoria! ¡Ay, pero en este tiempo hay olotes, Mencho! No, hombre, pero Menchito, ¿cómo va a probar el caldo de gallina vieja que no besa? Entonces, no. No, no puede disfrutarla. Sí. Ayer le puedo preguntar a José. Hace poco alguien que le dijo ahí, no sé si, cuenta a José, que dijeron que él tenía fuerzas como un toro. Y le dijo que sí, porque es como los toros, él no besa. ¡Ay, bien! ¡Ven, cálmalo! ¡Vamos, pues, vamos, cálmalo! ¡Vamos, porque ya está desagradado en el momento, ya no lo busco. Bueno, entonces, vamos a dejar las instalaciones aquí, pues, de Noemí, pues, que también, pues, quizás de nosotros. De nosotros también, porque ella siempre, ella siempre día a día que venimos, pues, ella nos da la bienvenida y nos da, pues, así. Ah, por ahí corriendo, a veces hay palitos. Nos da la bienvenida a su hogar, pues, que la verdad, le agradecemos mucho. Oye, a mí, pues, me encanta de que nos reunamos acá, porque así todos los días los estoy viendo. Exacto. El día que no venimos, Noemí, ¿cómo se siente usted? Pues, la verdad, triste, porque no le estoy viendo la cara a usted. Mencho, dice. ¿Está oyendo? Venga, dice. ¿Ah? Venga, mire, por usted lo dijo a mí. Por mí. Sí. No, lo ha dicho por mí. No, es que la verdad es bonito. Oiga, oiga, que es bonito, dice, y usted ni siquiera para la oreja. Oiga, pues, hasta Don Ramón me anda diciendo a mí, no, hombre. Y este que solo le dijo que es bonito, Noemí. Y si ahora le dice otras cosas que es muy especial para usted, ah, no, hombre. Es que Carmelo tiene un físico irresistible. Es que aquí es guapo. Sí, es que Carmelo, fuera broma. Carmelo tiene un físico, les digo que, yo sé, yo creo que ese es que, pero está bien. Bueno, mire que yo un día lo confundí, ve. Ay, dije yo. Ay, va Fernando Columbo. Ah, iba caminando algo agachado. No, y después. La columna le dio. La columna que ya le dio. Yo dije, se vino a Televisa, David se peda. No, y a Menchito hasta los hombres lo abrazan. Vale. A Menchito hasta. Sí, es que puro David se peda el muchacho. No, si se peda puro David. Yo no tuviera dinero. O cómo fue ya. Sí. No, es que esta no es a mí, esta no es a mí, me confunde con ella. Me confunde con esas frases que dice. ¿Cómo dijo pues? Se pela puro David, dije yo. Y es David se peda, no es como. No, David se peda. Sí, vamos para seguir. Bueno, bueno. Sí, Mariela está ansiosa de seguir adelante. Sí, porque ya vigía unos patas y vamos a ver los pies. Sope pata vamos a hacer. Ay, perdido, qué abrazo para patar, señor. Mincho, ¿qué hace un pato con dos patas? ¿Dos patos? No, ¿qué hace un pato con dos patas? Cuidarlas. ¿Y qué hace un pato con una pata? No, ya no puede caminar. No, él le está demostrando que es fiel porque solo anda una pata nada más. No, eso es de la campaña también. Ah, pues sí, porque como si él me decía que renquear, pues yo le iba a decir que pata está hablando de patita. ¿Aquí hay leña, miren, bicho? Sí, no, no, no hay leña. Hasta la olla también, bebé. Ah, sí, hasta la olla está allá, bebé. Vaya, bebé. Sí, que el melito es chulo. Ay, qué leña, bebé. Sí, 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 sí. No, ya no es que usted ha calambrado quedó desde hoy en la mañana. No, no. No, sea sincero, de verdad le agarró calambre. No. Y ayer que yo le hablé, ha calambrado estaba, po. No, es que eso es para la gente ya de ya más añitos, así como que le dije a usted. Porque yo no padezco de calambres. Y yo miro que ustedes todos modos saben de calambres, que a todos son enrollados. Porque aquel día estaba bien enrollado con el calambre que le agarró. No, ese día dormiendo estaba en la hamaca. No. Bien. Calambres tenía. ¡Vámonos! Algo Menchito. Que pase adelante. No, pero Menchito ya es justo que le de calambres y ya está. Venga para que vean que está picaditas. Ah no, veis aquí solo de venir a pepenar, está la leña muchachas. Solo de venir a la pepena. Esa Mariela, cuidado, no me la van a cruzar ahí. Yo tiro patadas también. Ay, calma. Pero eso no lo arrenes en la tira, Mariela. Deberá decir las patadas. Menchito, venga para acá, le quiero hacer una pregunta algo indecente. Y ahorita Menchito, ¿qué? No anda Darwin, va? No. ¿Usted siempre tiene alguna idea ahí? Tampoco. No. No. Ahorita no. 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 Ahí está Darwin durmiendo. Oiga, dije que está durmiendo. Está ahí, la novia nos dijo que andaba a trabajar. No, Darwin está ahorita haciendo mandado. Ay Menchito, entonces ya le está durmiendo el pájaro. ¿Por qué? Es lo que me dijo. ¿De qué? Es que no perdía la fe de volver a conquistar a la mañana. Ah, no, pues sí, dijo. Siempre seguimos por allí, dijo después. Pero ahorita está solo. ¿Crees que está solo? ¿Crees que está solo? No está viendo. No, pero mi hijo, resulta Darwin ahí y me saca. No, porque nosotros vamos a dar la adicción a Diego. No. ¿A bien, Diego? No. No, no. Agarremosla al suave. Agarremosla al suave. ¿Qué pasa? Muchas ya volaron un palo, pues está para el seco. Y no, hasta lo metió al juego ya, ¿no? En mi cuenta se dijo. No, no, ahí lo tienen, no lo han rajado. ¿Ah, no lo han quemado todavía? la trocería si le dijo bien los vamos a cruzar allá por los palos de amate Mencho, los vamos a cruzar allá por los palos de amate con la noemí, usted se va a quedar por ahí por ese lado, vamos a buscar leña ay mi carmelito no entiende bueno allí esperen los Menchito allí los vamos a agrupar ahí donde está Menchito para despedir el video bueno dejémoslo ahí, vamos a despedir el video para en el próximo proseguir allí así es de que para los amigos suscriptores del Goplay ha sido un honor llevarles un video más hasta sus hogares y decirles que este volado comienza ahorita, así es todo se va a poner pero nanay, así es de que con estas imágenes nos despedimos y los vamos a ver en el próximo video Próximo